El lavado de manos tiene una gran importancia, ya que puede salvar tu vida y la vida de tus seres queridos. En una pandemia como estamos actualmente, el lavado de manos es la forma más sencilla y barata para poder eliminar el virus. El lavado de manos tiene una forma correcta de realizarlo, mojándose un poco las manos, agregando jabón en ellas y frotarlas durante 20 a 30 segundos, iniciando por las palmas, los dedos en forma individual y terminando por el dedo pulgar, enjuagándose las manos hasta que el agua salga clara. El lavado de manos es muy importante más que todo por la higiene personal de cada uno y más aún en estos parques es muy importante porque acude un montón de personas, viene mucha gente, entonces tenés que hacerlo. Para no agarrar la infección y también por esta enfermedad que hay, para no transmitirnos también, porque no sabemos qué clase de gente también viene, el dinero está constante una u otra persona agarrando. Donde sea donde estoy, me entro a la ducha, al baño, me lavo, ahí estoy. Es lo único que es la protección para todos, ¿no? Para los chicos, para los viejos, más que todo para la gente más mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!